El día de hoy nos toca estar aquí en Cineguilla, estamos con una hermosísima quinceañera, ella es Cassandra. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien contenta porque te van a celebrar tus 15 años, vean qué bonito vestido. A todos los que nos ven en este canal de YouTube, Amadeus River de San Luis Potosí, les mandamos un cordial saludo, donde quiera que te encuentres, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos los que nos ven en diferentes puntos de la República Mexicana, más allá de nuestras fronteras, sobre todo los que nos ven también en los Estados Unidos, mucha gente nos sigue desde los Estados Unidos. ¿Tú tienes familiares en Estados Unidos, Cassandra? Sí. ¿En dónde? En Florida, en Virginia. Qué bien, bueno pues, mándales un beso a todos tus seres queridos. Mándales un beso. Eso es todo, Cassandra. Vean qué bonito lugar. Dicen que Cineguilla pertenece a Río Verde, ¿es cierto? Sí. Aquí vemos que están llegando más de los familiares de Cassandra, seguramente amigos muy allegados. Y vean qué bonito pueblo, qué bonito lugar aquí de Cineguilla. ¿Ya más no llega al cuadro? Sí. Yo creo que... Así vamos. Ya creo que llegan la auto. ¿Qué ossia? ¿Qué os llega aquí? Oye, 2009. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.